Realízame mi sueño por favor, pon el poder que hay en tu sentimiento, conférenme la gracia de vivir. El Viagra es una droga muy fuerte, ayuda a potencializar el poder sexual. Recordemos que toda medicina viene acompañada de efectos secundarios y esta no es la excepción. El Viagra debe ser recetada por un médico y no todos son candidatos para tomar. Pero hay maneras naturales de mejorar tu salud sexual. La naturaleza nos brinda innumerables ingredientes que son igualmente fuertes, afrodisíacos y que no dañan nuestro cuerpo. Es necesario que vea este video hasta el final para que conozca cuáles son los ingredientes, su preparación y cómo se toma. ¿Cuál es la posología? Uno de los ingredientes es la patilla o sandía. La granada es depurativa, antienvejecimiento, astringente y antiinflamatoria. Evidencias científicas demuestran que es eficaz para disminuir la presión arterial por su alto contenido de potasio. Tiene 243 miligramos. Es baja en sodio. Esta fruta previene los infartos. Considerada la fruta símbolo del amor y de la fecundidad. Se dice que la granada roja fue sembrada por la diosa del amor y la belleza, Afrodita. Era usada como regalo a los recién casados para asegurar su fecundidad. Remolacha azucarera o betafel. Limón ácido. Ahora tenemos otra fruta interesante y es el limón. Cargado de vitamina C y antioxidantes. Primera receta del Viagra natural. Los ingredientes son un cuarto de sandía o patilla y el jugo de un limón. Buscamos la licuadora y ahí colocamos la patilla o sandía junto con sus pepitas y la pulpa blanca que trae la patilla así como lo indica la figura. El jugo de un limón pero no le agregamos las semillas del limón para que no quede amar. Licuamos muy bien y esta preparación la podemos ingerir en la mañana temprano dos cucharaditas y dos en la tarde o medio vasito en la mañana y medio vasito en la tarde. Lo importante es tomarlo con el estómago vacío. Segunda receta del Viagra natural. Los ingredientes son un cuarto de sandía o patilla, los granos de una granada, es decir, las pepitas y el jugo de un limón. Se le puede agregar un poquito de agua pero a veces no es necesario porque la granada da suficiente jugo y lo que queremos es que quede bien concentrado. La pulpa blanca de la granada no se la agregue porque se vuelve, se convierte en un extracto muy amargo, entonces la puede obviar. Igualmente este zumo que queda lo puede tomar dos o tres cucharadas en la mañana y la misma cantidad en la tarde o medio vasito en la mañana y medio vasito en la tarde de conformidad a como se sienta. Importante que el estómago esté vacío cuando la consuma. Tercera receta del Viagra natural. Una sandía incluyendo su piel blanquita y las semillas. Una granada, es decir, las pepitas de la granada, las semillas. Media remolacha o betabel, un jugo de un limón y agua opcional. Esto se licúa muy bien, que quede una sustancia bien concentrada y puedes tomar dos cucharaditas en la mañana o dos en la tarde o en la mañana y en la tarde o medio vasito en la mañana y medio en la tarde. Recuerda siempre que se debe consumir con el estómago vacío. Amigos, este video es sensacional, estas recetas son increíbles, tanto para mujer como para hombre. Comparte este video porque esta información le sirve a muchísima gente. Esto es una información, estos son productos naturales. Para un problema mayor debes consultar al médico y suscríbase al canal de Lita Pinto, sígame en Instagram LitaPinto1 y hagamos rotar este video que a mucha gente le va a servir.